Getafe de mi vida, madre de dios bueno, victoria del Barça 1-0 frente al Getafe he de decir que hoy esperaba solo dos posibles resultados en este partido, en este Barça-Getafe no se ha dado ninguno de los dos, esperaba o bien una goleada por parte del Barça, rollo 5 goles mínimo, una cosa así un aplastamiento total en cuanto a goles o bien esperaba el cerrojo máximo y que acabase 0-0 esto podría haber sucedido, podría haber sucedido, han estado cerca lo que pasa es que, bueno, pues en un error defensivo ha marcado gol Lewandowski y al final ha sido 1-0, evidentemente vale lo mismo que un 5-0, se llevan los tres puntos pero es que el Getafe, a ver, sinceramente no confiaba mucho en ellos, esta jornada no era de estas propicias que a veces hablamos, todo lo contrario un Getafe pues muy defensivo, muy guerrero, muy peleón pero atrás, con seis defensas y luego otros cuatro delante así y aguantar lo máximo posible, incluso era el minuto 85-87 y van perdiendo 1-0 y seguían ahí resistiendo en defensa sin aportar absolutamente nada al final del partido han tenido una, minuto 94 para poder empatar por favor vamos a comentar lo que ha sido este Barça 1-Geta F0 y también esa noticia que, bueno, ha ocupado parte de las portadas de hoy y es que se ha retirado Varane, lo ha anunciado a través de sus redes sociales y el Real Madrid también le ha emitido un comunicado bastante emotivo venga, vamos a comentarlo Bueno, vamos a empezar con este partido del Barça no sé muy bien qué deciros porque realmente no me esperaba otra cosa más que un dominio absoluto del Barça teniendo en cuenta muchos factores, ¿vale? como han empezado la temporada, lo enchufados que están, la dinámica las dinámicas son importantísimas en el fútbol y cuando un equipo coge buena dinámica y está metido en esa rueda de buenas dinámicas es difícil bajar de ellas se acaba bajando, esa rueda se acaba parando pero, sinceramente, frente al Getafe que ha empezado mal la temporada que no juegan bien al fútbol y encima jugando en Barcelona porque todavía se juegan aquí en Getafe bueno, aquí en Getafe a veces ponen las cosas más difíciles es un campo más pequeño la gente aprieta bueno, aquí en Getafe hemos visto otras cosas, ¿no? pero había demasiados factores y uno de ellos, el hecho de que jugasen en Barcelona que me hacían pensar que no había ninguna posibilidad de que el Getafe hiciera absolutamente nada en el partido de esta noche y así ha sido encerrados atrás intentando que les marcasen los menos posibles y es un poco, pues, lo que nos tienen acostumbrados al Getafe en los últimos años, ¿no? un equipo leñero un equipo cañero de muchas faltas por cierto, abro paréntesis hoy hemos vuelto a ver esta maravillosa cosa, ¿no? de que dan patadas y dan patadas y el equipo que se queja y que protesta encima creo que ha sido Rafinha que era el capitán ha ido a hablar con el árbitro y también le ha amonestado una cosa maravillosa esto de los árbitros que no se les puede toser ya no toser es que no se puede uno dirigir a ellos de verdad es una cosa asombrosa la... la... ¿cómo deciros? el disfraz que se están poniendo de dioses intocables intosibles no me hables no me mires no me hagas gestos no me nada porque te saco amarilla porque te expulso porque te echo porque cinco partidos porque diez partidos es una cosa que yo no sé si esto tendrá freno en algún momento o... o si realmente vamos a volver a una especie de inquisición y a perseguir a la gente que hable y a sancionar a cualquiera que me mire al final ¿hasta qué punto, no? ¿hasta qué punto se puede sancionar absolutamente todo lo que sea dirigirse a un árbitro aunque sean buenos términos bueno, es igual cierro paréntesis lo digo porque como ayer lo sufrimos nosotros hoy he visto un poco de esto también no tan bestia porque lo nuestro fueron Fede Valverde minuto 3 cuando no hizo nada Vinicius que mirad que protesta y que se merece amarillas Vinicius pero es que ayer precisamente estaba dirigiéndose a la grada no al árbitro y también la vio Modric que es el capitán que puede hablar con él y tampoco bueno, en fin ayer lo del Madrid fue escandaloso pero hoy bueno lo han visto también un poco ¿no? los culés que han visto que su equipo no ha parado de recibir faltas de recibir patadas patadas serias patadas severas y que ven como Rafinha que es el capitán va a hablar con el árbitro y le sacan también amarilla bueno cosas que pasan en esta liga con este CTA el caso es que se han dedicado a eso a frenar al Barça de todas las maneras posibles a aguantar atrás y a intentar pillar alguna contra han tenido algún acercamiento en la primera parte el Getafe algún acercamiento puntual pero vamos control total del Barça dominio total del Barça el gol ha llegado relativamente pronto minuto no sé si era 18 o una cosa así un centro de Koundé David Soria que fallaba es el fallo que han tenido porque es que encima han fallado y Lewandowski que ha estado ahí listo rápido y ágil para meterla para adentro ¿no? ha sido en este error defensivo evidentemente bueno no sabemos lo que hubiese pasado sin este error tan grotesco pero pero el plan estaba claro resistir aguantar defender con todo lo que se tenga y tratar de salir en alguna contra a ver si cazábamos alguna hablo del Getafe que es un poco lo que entiendo yo que este es el pensamiento que tendrían ellos ya digo han tenido una ocasión alguna ocasión algún acercamiento en la primera parte un tiro a puerta que para Beña aquí Peña sin muchos problemas y en la segunda parte el Barça ha salido absolutamente igual una ocasión de la Minyamal que recuerdo de un disparo que se le ha ido fuera por muy poco una de Eric García que se le ha ido fuera no se sabe ni cómo una de Rafinha que también se le ha ido fuera que tampoco se entiende muy bien cómo en fin las ocasiones de gol al final creo que han sido del Barça 7 para haber podido marcar esos 5 que os decía yo al principio que estimaba que podían caer y a lo último cuando quedaba un minuto de añadido el Getafe ha tenido una que estaba solo o sea solo 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 era un centro desde la derecha y ha disparado al aire o sea ha dado una patada al aire y el Barça se ha pasado de largo como diciendo a mí no es ¿no? bueno sigo en fin 1-0 gracias porque haya sido 1-0 porque insisto ocasiones de gol 7-1 contando esta última y el Barça pues que sigue en esta dinámica no esperábamos menos para hoy yo al menos no esperaba menos para hoy porque al final el rival es el que es porque jugaban en casa y porque pues es lo que hay ¿no? veremos a ver los siguientes en algún momento esta rueda se parará ¿eh? en algún momento esta rueda esta dinámica buena parará pero de momento hay que ser pacientes vamos a comentar un poquito esa retirada de Varane porque para mí es una leyenda total del Madrid 4 champions con el Madrid pareja de centrales con Sergio Ramos los dos las dos torres los dos bueno en fin consiguiendo muchísimas proezas juntos y hoy ha anunciado su retirada en redes sociales a través de un comunicado había fichado por el como de Sesfabregas pero una lesión pues le ha obligado prácticamente a retirarse bastante prematuramente 31 años solo y ha tenido que decir ya adiós a los terrenos de juego y una pena ¿no? porque con 31 años podía seguir teniendo nivel quiero decir si las lesiones lo hubieran respetado y si su físico lo hubiese respetado pues fijaos ¿no? con 31 años cuántos jugadores hay todavía que todavía les queda para largo ¿no? pero bueno ha sido su caso puntual quiero decir que han sido las circunstancias que han rodeado estas lesiones y esta retirada y lo ha anunciado a través de un comunicado el Real Madrid por supuesto lo ha también hecho público a través de sus redes sociales y también han querido mandar un mensaje de agradecimiento al que como digo considero una leyenda del club estuvo muchos años en el Madrid ganó 4 Champions y evidentemente el Madrid le ha querido agradecer con este comunicado que veis aquí que es mucho más extenso de lo que veis aquí pero bueno sí que dicen que tras el anuncio de Rafael Barán que ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a un jugador que ya forma parte de la leyenda de nuestro club el Madrid no ha sido el único gesto madridista muchos compañeros han escrito a Rafael Barán para desearle suerte en esta nueva etapa para darle las gracias para darle ánimos Sergio Ramos uno de ellos evidentemente como pareja de baile durante muchos años y bueno pues una pena porque al final sí que pienso que podría haber bueno que al final estamos viendo que las edades en las que se retiran los jugadores es más avanzada que aguantan más que el físico les aguanta más pero en el caso de Barán pues no ha podido ser así ya tuvo bastantes problemas en el Manchester así que tampoco es que me haya sorprendido una barbaridad de hecho la lesión con él que le ha obligado a retirarse fue al principio de esta temporada y fue tan grave que él como creo que ni llegó ni siquiera llegó a inscribirle porque ya se veía que iba a estar muchos meses fuera y una pena una pena pero bueno oye empieza una nueva etapa bonita con dinero con vida por delante pues a disfrutarla quiero saber qué opináis vosotros qué opináis de esta retirada de Barán temprana la verdad y qué os parece bueno pues lo que hemos visto de este Barça Getafe Barça 1 Getafe 0 como siempre os pido dejadmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!